A partir de la captura de Joaquín Guzmán Loera el jueves de la semana pasada, o el viernes de la semana pasada, un dato ha causado furor y ha recibido todos los reflectores. Su reunión con Kate del Castillo y Sean Penn, que parte de la idea de hacer una película. Hoy en Primera Noticias le presentamos cómo se fue gestando ese contacto y sobre todo, qué pasó después de que se vieron. Cómo el CISEN, la Marina y el Ejército mexicanos, en colaboración con agencias de inteligencia de los Estados Unidos, lanzaron una operación para capturarlo y casi, casi lo agarran hace tres meses. Desde la prisión del Altiplano, el año pasado, el líder del cártel de Sinaloa inició los trámites para que el Chapo Guzmán fuera una marca registrada que no se pudiera usar ni citar libremente. Las autoridades detectaron que instruyó a sus abogados para que acudieran al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, a tramitar el copyright. Se lo negaron. Pero esa fue la primera pista que tuvieron las autoridades mexicanas de que el narcotraficante más famoso del mundo quería hacer una película sobre su vida. Según la información que consta en el expediente del caso, desde la cárcel, Guzmán Loera encargó al abogado coordinador de su defensa, Oscar Manuel Gómez, que contactara a la actriz y productora Kate del Castillo, con quien ya intercambiaba cartas para invitarla a visitarlo en Almoloya. Pero la cita se retrasó porque el Chapo se fugó de esa prisión el 11 de julio. A partir de esa noche, el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, CISEN, conjuntó todas las líneas de investigación sobre dónde podría estar el narco más buscado del mundo y con quién podría establecer contacto. Se inició a la par una estrecha colaboración entre las instancias de inteligencia de los gobiernos de Estados Unidos y México. El CISEN y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina recibieron apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la Agencia Antidrogas, la DEA, y los U.S. Marshals, cuya estructura es equivalente a la de una policía judicial. Poco a poco, fueron ubicando y desmantelando la red de cómplices de la fuga. El abogado, el que pagó el túnel, el que lo diseñó, el que lo construyó, los que compraron el terreno para la casa donde desemboca, el cuñado, los pilotos que lo transportaron a la sierra. A partir de ahí, interrogatorios, seguimientos, intercepción de comunicaciones, forenses digitales, cateos. Y así, concluyeron que una de las rutas más sólidas para llegar al capo de Sinaloa era a través de Hollywood. Según los datos de la indagatoria, Joaquín Guzmán Loera y Kate del Castillo Negrete Trillo mantuvieron contacto esporádico para agendar el encuentro. Las comunicaciones siempre eran trianguladas a través de personas de confianza del capo. La inteligencia méxico-estadounidense conoció que el licenciado Andrés Granados, otro de los abogados del narcotraficante, fue el enlace y coordinador del encuentro. La actriz y productora convocó al actor y activista estadounidense Sean Penn al proyecto de la película y el chapo invitó a ambos a verse. El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. En sus intercambios, Kate del Castillo habría expresado su preocupación de que a Guzmán Loera lo fueran a arrestar o matar por culpa de ella a consecuencia del encuentro. Él le habría contestado que no se preocupara. Se fijó una fecha, 2 de octubre. Y aunque los dos invitados de honor no sabían exactamente dónde, el líder del también llamado Cártel del Pacífico dispuso todo para que la reunión se llevara a cabo en el municipio serrano de Cozalá, Sinaloa. De acuerdo con fuentes, con acceso a la investigación, en el momento en que supieron que un ciudadano estadounidense estaba por encontrarse con el chapo y ante la posibilidad de que las autoridades mexicanas realizaran justo ahí el operativo de captura con desenlaza impredecible, las agencias del gobierno de Estados Unidos se retiraron de la mesa de cooperación. No quisieron estar involucradas. No era cualquier ciudadano. Era un prestigiado representante de la poderosa industria de Hollywood. Desde ese momento, la colaboración binacional quedó congelada, por lo que la embestida final y captura del chapo, según la información en Poder de Primera Noticias, es atribuible por completo a autoridades mexicanas. 2 de octubre. Los invitados llegaron en vuelo de Los Ángeles a Guadalajara y de ahí fueron trasladados por tierra a Santa María del Oro, Nayarit, donde la organización de Guzmán dispuso su transporte vía aérea hasta Cozalá. Ahí cenaron. Estuvieron siempre acompañados del abogado Granados, según información de inteligencia gubernamental. El actor regaló al capo el popular libro de autoayuda, El Secreto, y acordaron grabar posteriormente una entrevista para darle peso y credibilidad al proyecto de la película. Quedaron que el guión de la cinta y el texto de la entrevista deberían ser aprobados por Guzmán Loera. El expediente señala que Kate del Castillo recibió del chapo un teléfono. Para él, su nombre clave era Hermosa o Dama. En los meses posteriores, le cambió el aparato una vez. La reunión del 2 de octubre terminó a las 4 de la mañana y por el mal tiempo no pudieron regresar por aire. El trayecto por tierra les tomó aproximadamente 14 horas hasta Guadalajara, donde tomaron el vuelo de regreso a Los Ángeles. La comunicación entre la actriz y el capo continuó. Ella le pidió las fotos que habían tomado sus escoltas porque a los dos actores les quitaron los celulares. Ambos le recomendaron a un abogado en Estados Unidos, Joshua L. Draco. Las autoridades tienen documentado un encuentro secreto entre Kate del Castillo y Andrés Granados, el abogado, en el estacionamiento de las trajineras de Xochimilco, Distrito Federal, una madrugada. Presumen que ahí se entregaron las 17 preguntas de la entrevista difundida por la revista Rolling Stone. Para los investigadores mexicanos, no es verdad que Sean Penn haya jugado un papel tan protagónico en la relación con el chapo, como dijo a Rolling Stone y The New York Times. Y desestiman la historia que relató a esos medios de comunicación sobre teléfonos que cambiaba casi a diario y comunicación directa con el más buscado. Aseguran que Kate del Castillo era realmente el contacto y de manera triangulada. Según los investigadores del caso, hay por lo menos una comunicación que les despierta sospechas que parecería ir más allá de la colaboración por la película. José Manuel Merino, director general de Procedimientos Internacionales de la PGR, confirmó este lunes a Primero Noticias que la dependencia investiga a ambos actores por su relación con el capo. Primero Noticias intentó contactar a Kate del Castillo, pero no respondió. Fueron las comunicaciones y a partir de ahí los seguimientos personales los que permitieron a las autoridades conocer de ese célebre encuentro el 2 de octubre en Cozalá. Y a partir de ahí, seguir al chapo hasta que cuatro días después, el 6 de octubre, la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina lanzó un operativo para capturarlo. Por las fechas le llamaron Operación Tlatelol. Iba a ser el 2 de octubre, pero se retrasó al 6. ¿Qué hacía el Chapo Guzmán aislado en medio de este paisaje tan bello como accidentado, donde casi no hay nada y casi nadie a kilómetros de distancia? Hacía una sola cosa, ganar tiempo. Esa fue siempre su mejor arma. Es la comunidad de La Piedrosa, municipio de Cozalá, Sinaloa, cerquita de Durango. Desde esta altura, casi 2.000 metros, tenía todo a la vista y al oído. En camioneta son siete horas de trayecto desde la cabecera municipal levantando polvo en brechas de terracería que conectan los cerros. Nadie podía llegar en avioneta porque él controlaba las pistas. El sonido de los helicópteros se percibe 15 minutos antes de que aterrizen. Suficiente tiempo para huir y perderse entre la vegetación y alrededor, su gente, su cártel, sus fieles que le avisan de cualquier movimiento extraño. A este lugar llegó el Chapo Guzmán después de la reunión con Kate del Castillo y Champagne. Es de su compadre Centenario, su jefe de plaza en el sur de la sierra y lo mandó a ampliar. En lo más alto del complejo Joaquín Guzmán Loera mandó construir esta pista clandestina. Según los reportes de inteligencia para evitar que aterrizaran vuelos no deseados colocaba troncos a lo largo del camino en distintos tramos. Y en la parte superior de la sierra en los puntos más altos de los cerros tenía puestos de vigilancia con radiocomunicación de última generación con encriptado de lo más moderno y además cuatrimotos sus vigilantes le decían en todo momento cualquier cosa rara que vieron. Para poder seguir chateando mandó instalar su propia conectividad a internet. Los cuerpos especiales de la Marina revelaron a Primero Noticias que desmantelaron un sofisticado equipo. Desde la cabecera municipal de Cozalá donde sí hay señal un sistema de varias antenas de microondas en las montañas más altas que desembocaban a un router en este árbol que a su vez bañaba con señal de Wi-Fi a todo el complejo. De acuerdo a los informes de inteligencia este complejo ya existía. Está todo bardeado por momentos con troncos por momentos con metal. Esta era una bodega de productos para el campo y si uno va bajando se encuentran otras áreas que están construidas desde hace muchísimos años. Esta es la cocina hay un baño primero luego ahí está la cocina y de este lado Joaquín Guzmán Loera se mandó a adaptar esta suerte de veranda siempre cubierta con ramas con un doble objetivo darle sombra pero también evitar el trabajo de espionaje desde las alturas. De acuerdo a lo que nos informan quienes participaron en la operación aquí encontraron una bodega de víveres al lado de la cocina este es el otro lado de la cocina el lugar para lavar la ropa con otro baño y estas eran algunas de las habitaciones de su cuerpo de seguridad y de las personas que se encargaban de atender sus necesidades particularmente de cocina y atención a los pequeños cultivos a un corral de marranitos que había por ahí se sube y lo que vamos a ver a continuación más allá de la barda perimetral es lo nuevo lo que se hizo especialmente para Joaquín Guzmán Loera de acuerdo a los informes de inteligencia a los que hemos tenido acceso la antena que se ve ahí fue instalada por los elementos de élite de la Secretaría de Marina y este es un puesto de control y comando ahora vamos a subir ya está desmantelado pero en ese momento era una barricada que de acuerdo a lo que nos informan tenía radios de comunicación tenía también celdas solares ahora las veremos y estas suministraban energía para la casa esta es otra de las barricadas este es el sitio donde se atrincheró Joaquín Guzmán Loera este es el sitio donde casi fue capturado el 6 de octubre veamos las celdas solares y vamos a ver lo que hay aquí adentro de la casa esta lona fue instalada ya por la Marina que después de la operación ocupó todo esto como cuartel durante 10 días tratando de que las operaciones de búsqueda en la zona confiados en que podrían capturar al Chapo Guzmán en que un hombre de su estatura y su complexión no podría aguantar mucho en esta brutal región de sierra y montaña caería finalmente y no sucedió aquí hay unos baños este es un doble comedor y entremos a la que era su habitación esto lo dedujeron a partir de la detención de un puñado de personas que estaban aquí durante su operación dicen que esta era la cama donde dormía el Chapo Guzmán esta para su pareja y en esta se quedaba a veces su hijo Iván que de acuerdo al reporte vino a visitarlo en varias ocasiones este es un área de sala comedor esto lo instaló la Marina ya cuando lo tomó como cuartel aquí hay varias habitaciones de su equipo de seguridad dos de hecho sus más íntimos aquí dormían comían todos juntos en esas mesas y finalmente la cocina todo esto en lo más perdido de la sierra entre Durango y Sinaloa el comal la estufa las provisiones y finalmente lo estratégico esta era un poco la planta de luz aquí toda la energía captada por las celdas solares se concentraba y a partir de aquí se distribuía en todo este complejo cuando lo detectaron satelitalmente las autoridades mexicanas le pusieron el lugar en nombre clave de Nido Montaña y aquí en sonido lo atacaron estas son imágenes proporcionadas por la Secretaría de Marina grabadas por las cámaras que portan las fuerzas de operaciones especiales en sus cascos como sabían que solía despertar a las 10 de la mañana los marinos de élite los sorprendieron a las 9 el Chapo Guzmán contaba con una treintena de guardias los de fuerzas especiales eran 25 y llegaron en 3 helicópteros artillados con 2 de ellos cerraron la única brecha de acceso los informes de la operación Tlatelolco relatan que tras haber interrogado a quienes permanecieron en el caserío supieron que el capo despertó del ruido se calzó tomó una bolsa de plástico que siempre tenía preparada con lo indispensable y salió corriendo en medio del bosque en las empinadas laderas según el testimonio de quienes participaron un marino en el helicóptero tuvo en la mira el Chapo mientras huía pero no jaló el gatillo porque el capo no estaba disparando y además cargó a una niña la hija de su cocinera a modo de escudo humano durante 10 días los marinos peinaron la zona buscando a Guzmán Loera y nunca lo encontraron solo quedaron las huellas de la operación cuatrimotos de sus guardias quemadas puestos de vigilancia desmontados trincheras destruidas fue en otro operativo en otro lugar en otro mes cuando si cayó el Chapo curiosos por saber cómo se les había escapado ese 6 de octubre los marinos le preguntaron él les dijo que al bajar corriendo por las laderas empinadas tropezó se lastimó la pierna y lo levantó su jefe de seguridad apodado el 80 que conoce muy bien la zona que solos ellos dos estuvieron 10 días huyendo en la sierra que nada más caminaban por la noche para no ser detectados de días se escondían que cuando se acercaban a alguna comunidad el 80 conseguía comida para ambos hasta que lograron irse lo suficientemente lejos y reagruparse casi cae el Chapo por una película una visita una cena y una noche en inglés y en español pero jugó del local en la sierra y ganó tres meses después en el centro de una ciudad fue capturado la marina llevó al equipo de primero noticias a conocer este nido montaña pero hay muchos otros escondites y fueron muchas otras las acciones para dar con él la incautación de propiedades de lujo entre ellas que disfrutan sobre todo sus familiares de eso hablaremos mañana en primero noticias y después